Ellos se van Los niños, los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Los niños, que hoy lanzan el balón y rompen un cristal, y juegan a piratas de salón, y llenan con sus gritos el portal, y lanzan sus cometas de papel en medio de la sangre. Todos se van, como siempre se van, y tú, te quedas como siempre recordando su niñez, tras el cristal del comedor. Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar, los niños. Los niños, que nunca volverán, que nunca volverán, a ser esos piratas de salón, y llenarán de gritos el portal, y lanzarán cometas de papel en medio de la calle. Los niños, que un día cambiarán, que nunca volverán, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Si es que les queda tiempo. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen de lado. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen de la sangre, son las que salen de la sangre, son las que salen de la sangre, son las que salen de la sangre. Ni estando tan lejos, yo lo vivo. Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, sueños que son amor, sueños que son amor, sueños que son dolor, yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, sueños que son dolor, yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Quante volte sui libri di scuola He estudiado a Venezia Quante storie d'amore Hanno scritto i poeti a Venezia La laguna che cambia colore Come le nostre stagioni di cuore Se una donna la perdita Puoi ritrovare a Venezia Quante volte ci siamo lasciati sui ponti a Venezia Come due innamorati malati d'amore a Venezia Destruyente guardarti andar via Come una gondola senza la scia Puoi tornare a cercarsi e volersi Sole a Venezia Se venisse Pour l'eternità Venisse tu meures jamais Con l'amore dans tout le monde entier Se venisse Per l'eternità Venisse non morita Come il nostro amore senza il par Quante volte ho pensato Che se non ci fosse Venezia Dove andrebbero i cuori A sognare l'amore di Venezia Sulla piazza San Marco sei mia C'è il carnevale per un'altra folia C'è sempre un canto di amore e poesia Solo a Venezia Se venisse Puoi ritrovare a Venezia Venisse Qui meures jamais Con l'amore dans tout le monde entier Se venisse Venisse Per l'eternità Venisse Non morita Come il nostro amore senza il par Venisse Per l'eternità Lo sol non morirà Come il nostro amore senza il par Venisse Per l'eternità Come il nostro amore Venisse Venisse Per l'eternità Per l'eternità Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ni un sol de medianoche Ni un perfume de algas Ni un cielo de violines Ni una rosa Trepando a la ventana Tan solo necesito Sentir que estás muy cerca Tan solo necesito Saber que me deseas Tan solo necesito Saberte enamorada Tan solo necesito Saber que me quieras Con eso ya me basta No necesito un cielo Con estrellas Ni un hogar encendido Ni una casa Ni un canto de sirenas Ni el sonido de un arpa Ni un poema de Becker Que se clave En el fondo del alma Tan solo necesito Sentir que estás muy cerca Tan solo necesito Saber que me deseas Tan solo necesito Saberte enamorada Tan solo necesito Saber que me quieras Con eso ya me basta Tan solo necesito Tan solo necesito Saberte enamorada Saberte enamorada Tan solo necesito Que me quieras Con eso ya me basta Yo siempre amé La libertad De andar sin dueña Y sin collar Un poco aquí Y un poco allá Sin otra ley Que disfrutar Sin otra idea Que vivir Un poco aquí Y un poco allá Hasta que un día Sin querer Te conocí Me enamoré Como no pude imaginar Y ahora Y ahora Voy a ganarme Tu amor Aunque déjeme Dejeme ya vida En el camino Voy a ganarme Tu amor Aunque tenga Aunque tenga que luchar Contra el destino Voy a ganarme Tu amor Aunque ya mi libertad Pase el olvido Voy a ganarme Tu amor Voy a ganarme Tu amor Yo nunca fui Yo nunca fui De renunciar Por un detalle Nada más A una mujer Ya lo verás Si no lo sabes Lo sabrás Yo amaba siempre Sin pensar Un poco aquí Y un poco allá Hasta que un día Sin querer Te conocí Me enamoré Como no pude imaginar Y ahora Y ahora Y ahora Voy a ganarme Tu amor Aunque déjeme ya vida En el camino Voy a ganarme Voy a ganarme Tu amor Aunque tenga que luchar Contra el destino Voy a ganarme Tu amor Aunque ya mi libertad Pase el olvido Voy a ganarme Tu amor Voy a ganarme Voy a ganarme Tu amor Voy a ganarme Tu amor Aunque déjeme ya vida En el camino Voy a ganarme Tu amor Aunque tenga que luchar Contra el destino Voy a ganarme Tu amor Aunque ya mi libertad Pase el olvido Voy a ganarme Tu amor Voy a ganarme Tu amor Voy a ganarme Tu amor Aunque déjeme ya vida En el camino Voy a ganarme Tu amor Aunque tenga que luchar Contra el destino Voy a ganarme Voy a ganarme Tu amor Aunque ya mi libertad Pase el olvido Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra a escondidas, tengo que amarte a escondidas, como un cubar de escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, escondidas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles, somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta, somos de esos amores, a escondidas, prohibidos a menores, por ser como son. A escondidas, tengo que amarte a escondidas, como un cubar de escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi alma vibra, mi cuerpo arde, escondidas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles, fiel de ángeles, fiel de ángeles, tengo que amarte, como un cobarde, a escondidas, fiel de ángeles, 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 fiel de á Tan grande como sus sueños Es el hombre y tan pequeño Para correr tras de ellos Como sea su voluntad Por eso vamos amigo Jamás te des por vencido Si crees en ti llegarás No te detengas por nada Esa meta que tú quieres Si quieres conseguirás Sé grande, grande como sus sueños Abraza bien tus anhelos Y no declines jamás Estamos solo de paso La vida te está esperando Ponle fe a tu voluntad Ama lo que haces, sé firme No abraces lo que no puedes Ve bien hacia donde quieres Y sé capaz de llegar Por eso vamos amigo Jamás te des por vencido Si crees en ti llegarás No te detengas por nada Esa meta que tú quieres Si quieres conseguirás Si quieres conseguirás Se grande como tus sueños Abraza bien tus anhelos Y no declines jamás Estamos solo de paso Estamos solo de paso Está esperando Ponle fe a tu voluntad No te detengas por nada No te detengas por nada Si crees en ti No te detengas por nada Si, ya sé que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso una mentira, que a veces hay pereza en nuestras manos. Si, ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana te dice que vendré quizá mañana y miras de reojo hacia la calle. Si, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Si, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Si, ya sé que el tiempo es algo que se va, que no lo para el llanto ni la risa, que vale más la luz de una caricia que la esperanza lenta de unos besos. Si, ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus medidas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás mujer enamorada. Si, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Si, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Si, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Si, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel. color de miel, color de miel, al espigable a tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío, grande y mudo, grande y mudo como el alma. algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, algo de mí. Abre tus brazos y con fuerza abrázame. Abre tus manos y con ternura acaríciame. Abre tus labios y bésame con pasión. Abre tu cuerpo y hazme perder la razón. Abre tus ojos y mirame frente a frente. Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre. Abre tu corazón y guardame junto a él. Abre tu alma y cúbreme con su piel. Amor mío hasta el final. Contigo, 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 amor mío, para el bien y el mal. Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal. Contigo, contigo, amor mío, hasta el final. Contigo, contigo, contigo. Abre tus alas y enséñame a volar Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, 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 amor mío hasta el final Tienes un algo cuando me miras No sé explicarlo, yo no podría Cuando tu alma rosa la mira Mil mariposas pueblan mi vida Y ni se diga si me acaricias Me enciendes todo, me resucitas Vienes el arte de despertarme De hacer que vivas, de levantarme Tomas mis sueños y los elevas Con esa boca cuando me anhelas Le pones alas a mis deseos Y me remites directo al cielo Eres tan mío y soy tan tuyo Pero no estamos a eso ninguno Estás conmigo porque tú quieres Estoy contigo porque me sientes Y ni se diga si me acaricias Me enciendes todo, me resucitas Vienes el arte de despertarme De hacer que viva, de levantarme Tomas mis sueños y los elevas Con esa boca cuando me anhelas Le pones alas a mis deseos Y me remites directo al cielo Vientre con vientre Playa y arena Ola que abraza Sol que me quema Sin ti la vida Sabe a desgana Contigo todo Y sin ti nada ¡Cantigo todo! ¡Cantigo todo! Sin ti nada Acabalí Sin ti nada Mata Sin ti nada Sentigo todo Mata Yo soy de aquellos que luchan por un mañana mejor Y tengo fe y esperanza de que se escuche mi voz Yo soy amigo de todos, un enemigo del mundo Quiero cantarte a la vida, quiero cantarte al amor Yo soy de aquellos que quieren que nazca pronto una flor En el jardín del Tardín Pero cantaba por Dios El diablo sabe recordar Pero más sabe el Señor Quiero cantarle al amor Quiero cantarle al amor Quiero cantarle al amor Quiero cantarle al amor Quiero un mundo nuevo Quiero ver el día Que los pueblos canten Canten de alegría Quiero que los niños Tengan un mundo mejor Quiero cantarle al amor Quiero cantarle al amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo soy de aquellos que sueñan Con un mundo colorido Donde la gente se sienta Feliz por haber nacido Donde la paz me vive siempre Sin lágrimas, sin temor Quiero cantarle al amor Quiero cantarle al amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar O si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname, si los celos te han engañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname, si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname Perdóname Perdóname, perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llego Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llego Navidad. Ven, soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para atrestarte la paz. Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, marinero, hace en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llego Navidad. Marinero, marinero, hace en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llego Navidad. Marinero, marinero, hace en tu barca un altar. Marinero, marinero, Finance,zel háalf, adiós. Marinero, marinero,는지ol, dulce, Сейчас. Marinero, marinero,alenero, naivemamero, recoll cuisine, Marinero, inclinero, firmesen, ¿Quién vendrá a escucharme si mañana esta voz pequeña se ha velado? ¿Quién? ¿Quién recordará una canción de mí? ¿Quién se quedará junto a mi lado? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú. Serás mi último espectador. Serás mi última canción de amor. Serás mi tiempo para recordar. Tú. Serás mi último conversador. El último viajero de mi tren. Mi última estación. ¿Quién ocupará esa butaca? ¿Quién comentará está acabado? ¿Quién? ¿Quién comentará lo hizo bien o mal? Cuando mi telón haya bajado. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? ¿Quién se quedará? ¿Quién al ser de teóro? ¿Quién se quedará? ¿Quién se quedará? El último viajero de mi tren, mi última estación Quien al despertarse una mañana cantará entre dientes mis canciones Quien, quien me llamará para saber de mí Quien será el amigo que me quiera, quien, quien de todos ellos quedará Tú, serás mi último espectador, serás mi última canción de amor Serás mi tiempo para recordar Tú, serás mi último conversador El último viajero de mi tren, mi última estación Solo tú enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Solo tú Tú eres el alma de mi vida Si me abandonas Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero Te quiero Te quiero más todavía Solo tú Tú, 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 tú Antes de ser mía Yo te quería Yo te quería Yo te quería Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Solo tú Espléndida noche Radiante de luz Es la noche buena Pues nació Jesús Espléndida noche Radiante de luz Es la noche buena Pues nació Jesús Es la noche buena Pues nació Jesús Espléndida noche Radiante de luz Es la noche buena Pues nació Jesús Esplendida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús, es la noche buena, pues nació Jesús. Ven y te adoremos, con suma humildad, ardió su manado, que es tu dar lugar. Ven y te adoremos, con suma humildad, ardió su manado, que es tu dar lugar. Esplendida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús, esplendida noche, radiante de luz. Esplendida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Esplendida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. La aurora radiante, con tintes de grana, Esplendida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús, es la noche buena, pues nació Jesús. Esplendida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Esplendida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Esplendida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Esplendida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Qué triste se te ve, no sabes dónde ir, él se ha marchado, tú te has quedado aquí. Perdida en un extremo del salón, tratando de ordenar en tu razón, todas las cosas. Porque él no volverá, te dijo ayer, ya nunca volverá, lo sabes bien, ya nunca te dirá que de su vida eres la razón. Quizá te escribirá, tal vez, buscando una razón, tu vida junto a él será, solo un recuerdo. Qué triste se te ve, cruzando la ciudad, bajo un paraguas gris, paseando en soledad. Buscando quien te haga sonreír, y emborrachar de nuevo el corazón, para olvidarlo todo. El tiempo pasará, ya no verás, los niños crecerán, lejos de él, y un día te dirán, que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz, con todo el corazón, luego te perderás feliz, por esas calles. Y tú sonreirás feliz, con todo el corazón, luego te perderás feliz, por esas calles. Te perderás feliz, con todo el corazón, luego te perderás feliz, por esas calles. Te perderás feliz, con todo el corazón. ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Pueblo mío que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena y el abandono son tu triste compañía, pueblo mío te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá, quizás será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo, lo siento porque amaba su agradable compañía, más es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se sabrá, y será, será lo que será. Amor mío me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, amor, amor, te lo prometo, como y cuando yo no sé, más sé tan solo que regresaré. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida? ¿Qué será, qué será, en la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo soñará? Los enamorados Son dos manos unidas, una cita en la calle, una espera impaciente, dos palabras amantes, son un beso en la lluvia, sin pensar en mojarse, ilusión prematura, de volar para amarse. Los enamorados se mueren de amor entre la penumbra de su yo interior los enamorados, son un beso en flor, dos alegres notas en una canción. Se vuelven amantes, y rompen la flor, y se quedan presos, tras rejas de amor, tras rejas de amor, llanto interminable, si uno de los dos, no llega a la cita, en alguna ocasión. En alguna ocasión, los enamorados, se mueren de amor, se mueren de amor, entre la penumbra, de su yo interior. Los enamorados, son un beso en flor, dos alegres notas en una canción. Los enamorados, los enamorados, son un beso en el lugar. Me conoció cuando era joven todavía Y se casó de traje blanco y por la iglesia Y se cansó a los cuatro días de mirarlo Y se fue armando poco a poco de paciencia En el espejo se preguntaba si en verdad era feliz Y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él Para tratar de conquistarle un día más Estaban solos Entre los dos no se cruzaba una palabra Ella tomaba su café Y él se dormía en su sillón Mientras cantaba un gorrión en el jardín Son veinte años junto a él Tiendo vivir Que se han dormido en el jardín Las primaveras Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tarde Hay cuatro niños que regresan de la escuela Y en el espejo Se preguntaba si en verdad era feliz Y se empeñaba en ensayar Y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él Para tratar de conquistarle un día más Estaban solos Estaban solos Estaban solos Entre los dos no se cruzaba una palabra Ella tomaba su café Y él se dormía en su sillón Mientras cantaba un gorrión en el jardín Son veinte años junto a él Son veinte años junto a él ¿Quién lo diría? Que se han dormido en el jardín Las primaveras Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tarde De cuatro niños que regresan de la escuela Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tarde De cuatro niños que regresan de la escuela Volveré de nuevo a pisar en tu asfalto Donde tantos dejan sonrisas y llantos Los unos por verse felices llegando Y los otros por irse el adiós dibujando Volveré de nuevo a pisar el recuerdo Aquel cuando niño te dejé llorando Y el rostro de madre sufriendo en silencio Será de alegría por verme llegando Volveré de nuevo a esparcir mi nostalgia Donde mis amigos un día me llevaron Siempre preguntando cuándo nos veremos Y aquella pregunta sigue en el espacio Volveré de nuevo a mirar el pañuelo Que de tan lejano se volvió pequeño Temblando en la mano de aquel primer sueño De aquel primer llanto de mi amor primero Volveré de nuevo viejo andén querido Cuando de sorpresa me invente un regreso Y sonreiremos porque al fin los años Como viejos amantes volverán a vernos Volveré de nuevo a esparcir mi nostalgia Donde mis amigos un día me llevaron Siempre preguntando cuándo nos veremos Y aquella pregunta sigue en el espacio Otra vez en el espacio No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importó nada A solas creo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para vos, el amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo, el amor es llorar, cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo, el amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un parque de para aguas, para dos, el amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo, el amor es llorar, cuando nos dice adiós, el amor es soñar y yo, el amor es perdonarme tú y comprenderte yo, el amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo y comprenderte yo No te quepa duda Sabes y es cierto Que como a ti amas nadie Jamás amé Que te entregué completos Mis sentimientos Y que fui siempre tuyo Eso lo sé Que no te quepa duda Antes de irme Porque tú así lo quieres Y yo sé por qué Pero no tienes alma Para decirme Y yo de ningún modo Me quedaré Permite que me vaya No digas nada Guardemos el recuerdo De lo que fue Y cuando te pregunten Por mí les dices Que con otro cariño Eché raíces Aunque en el fondo No sepas Que mentiré Diles que en otro cielo Yo habría mis alas Y que en brazos ajenos Yo me enredaba Que mientras tú me amabas Yo te olvidé Por favor no les digas Que me engañaste No se te ocurra nunca Decirles que Miraste en otros ojos Y te quedaste No les cuentes No les cuentes tampoco Lo que lloré Permite que me vaya No digas nada Guardemos el recuerdo De lo que fue Y cuando te pregunten Por mí les dices Que con otro cariño Eché raíces Aunque en el fondo No sepas Que mentiré Diles que en otro cielo Yo abría mis alas Y que en brazos ajenos Yo me enredaba Que mientras tú me amabas Yo te olvidé Dile a quien te pregunte No digas nada Dile a quien te pregunten Sí ¿Para qué voy a mentir? ¿Para qué voy a mentir? Te lo dirán Los que dicen Que te quieren Ven feliz Y en el fondo Es que te envidian De verdad Te lo dirán Si Tu no estabas Junto a mí Y las noches Serran frías Si la va Y la encontré Y es verdad Que con docuna Yo la ve Pero hoy Que la olvidé Te quiero más Mucho más Mucho más Porque una rodondrina No hace verano Y una gaviota Y una gaviota Se pierde en el mar No lo comes a mal 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 Si Tú no estabas Junto a mí Y las noches Serran frías Sin amar Y la encontré Y es verdad Que con locura Yo la ve Pero hoy Que la olvidé Te quiero más Mucho más Mucho más Porque una rodondrina No hace verano Y una gaviota Se pierde en el mar No lo comes a mal No lo comes a mal Y olvídalo Y olvídalo Porque una rodondrina No hace verano Y una gaviota Se pierde en el mar No lo comes a mal No lo comes a mal Y olvídalo 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 El mejor 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 Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos Hasta ese día que tú quieres volver Y otra vez me encuentras enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor ¿Cómo no despiértete una vez por siempre de este falso sueño? Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso Y quizá mañana oiga se mi boca, vaya usted con Dios Voy a perder la cabeza por tu amor Eres fuego de amor Luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, deja su huele Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto a la tierra y con tu gente Has vuelto a venir, pinta a tus manos a mí A Dios que la escuche en tu voz Mujer, pinta a tus manos a mí Tus ojos reflejan el dolor y tu alma de amor La huella de la tierra y tu alma de la tierra y la La huella de tu campo y tus raíces, me linda Mujer, pinta a ti, a tus ojos grises, me linda Melinda, la, 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 la Tu vida y tus razones, tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es campo. Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu canto hecho raíces, Melina, y vuelven a reír en tus ojos grises, Melina. La huella de tu canto hecho raíces, Melina, y vuelven a reír en tus ojos. Aurea Jango 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.